en este vídeo se va a ver dos ejemplos básicos de lo que es el lenguaje ladder el primer ejemplo nos dice hacer un enclavamiento o autorretención de un motor monofásico el primer paso es realizar el diagrama de conexiones físicas entre el plc y el motor este paso es opcional como podemos apreciar se muestra todos los elementos físicos necesarios para poder realizar una prueba real si es que lo desea cabe aclarar que no todos los actuadores pueden ser conectados directamente al plc en algunos casos se requiere que entre estos vaya una llave de seguridad como llave termomagnética contactores etc no en todos los casos los plc se alimentan con el mismo nivel de voltaje en algunos casos suele alimentarse con 24 voltios en otros con 110 o 220 voltios es por ello que es necesario revisar el manual de usuario antes de realizar las conexiones respectivas en el siguiente paso es identificar las entradas y salidas físicas que van a ser conectadas al plc para este ejemplo tenemos dos entradas tenemos el pulsador estar al cual se le asigna a la entrada y 0.1 y el pulsador stop que se le asigna la entrada y 0.2 además tenemos una salida que se le asigna con 0.1 que vendría a ser para el motor el siguiente paso es realizar el diagrama ladder para este caso nos pide un enclavamiento es decir que al momento de presionar el botón estar el motor deberá quedar encendido entonces la primera línea horizontal o peldaño estaría compuesto de la entrada y 0.1 que hace referencia al pulsador estar y de la salida q que hace referencia al actuador entonces al momento de presionar el botón estar lo que hace es energizar la bobina q 0.1 pero si dejamos de pulsar este pulsador lo que hace es desenergizar la bobina y este caso no queremos entonces para ello se hace el enclavamiento como podemos ver acá se coloca un contacto normalmente abierto con la misma etiqueta que tiene la bobina entonces con ello garantiza el enclavamiento o auto retención posteriormente se agrega un contacto normalmente cerrado que hace referencia al pulsador stop entonces el diagrama queda de la siguiente manera al iniciar la simulación presionamos el botón estar e inmediatamente se energiza la bobina y se enclava y así se puede activar el motor y empieza a girar luego cuando queremos parar el proceso lo que debemos hacer es presionar el botón de stop para que desenergice la bobina y así regrese todo a sus condiciones iniciales hasta volver a presionar el botón de estar otra forma de resolver sería de la siguiente manera se considera un plc al cual se le hace las conexiones físicas como podemos apreciar en las conexiones físicas tenemos el pulsador de estar y el pulsador de stop que están normalmente y en la salida física tenemos conectado al motor el diagrama ladder que se realiza en un software en un ordenador lo que se hace es lo mismo que se mostró anteriormente pero otro caso es cambiar el pulsador físico de stop que es normalmente cerrado entonces en la programación tendría que ir un contacto normalmente abierto entonces acá se muestran los dos casos que se podría hacer para poder resolver este ejemplo cabe aclarar que estas no son las únicas formas de poder realizar este ejemplo lo que mayormente se confunde es entre los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados es decir cómo funcionan sólo debe recordar que los contactos cambian de estado cuando le llegan un nivel alto de voltaje veamos para este caso si tenemos un pulsador físico y éste no está pulsado entonces en el software los contactos no cambian de estado es decir el contacto normalmente abierto se mantendrá normalmente abierto mientras que el contacto normalmente cerrado se mantendrá normalmente cerrado es decir que la corriente circulará de un extremo a otro pero si el pulsador físico es pulsado lo que hace es cambia de estado es decir de 0 a 1 lógico entonces en los contactos que están en el programa también cambiarán de estado entonces aquí tendríamos que el contacto normalmente abierto se cierra y el contacto normalmente cerrado se abre luego si dejamos de pulsar este pulsador físico lo que hace es que los contactos en el programa regresan a sus condiciones iniciales ahora veamos el segundo ejemplo que se trata de llenado y vaciado de un tanque puede pausar el vídeo para leer detenidamente todas las condiciones que se le pide en este ejemplo entonces el primer paso que se debe realizar es identificar las entradas y las salidas físicas para este caso tenemos cuatro entradas y dos salidas luego se debe realizar el diagrama de conexiones físicas al plc este paso es opcional en las entradas tenemos un pulsador estar un pulsador de stop y dos interruptores que indican los sensores tanto de nivel bajo y de nivel alto pero yo sé que usted no sabe cómo funcionan los sensores de nivel magnético entonces acá les paso a explicar como se puede apreciar tenemos varios tipos o modelos de sensores magnéticos recuerda que estos de aquí actúan como interruptores veamos este ejemplo tenemos un sensor magnético de nivel que está situado en la parte superior de un tanque el cual se va a llenar con un líquido mientras que el nivel del líquido esté por debajo del sensor este va a estar desactivado cuando el líquido llegue a sobrepasar al sensor este enviará una señal es decir que el interruptor se va a cerrar este tipo de sensores mecánicamente funciona como una boya en un tanque es decir que flota en el agua entonces como ya sabemos cómo funcionan los sensores ahora pasemos a ver cómo sería el diagrama ladder lo primero que se debe realizar es para el pulsador de start y para el pulsador de stop entonces en las líneas de diagrama ladder ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior es con su enclavamiento y para este caso utilizamos una memoria m1 esta memoria va a ser la encargada de activar a las demás líneas la siguiente condición nos dice si el tanque está vacío o a medio llenar se debe encender la electroválvula 1 entonces para este caso hay que suponer que el tanque está vacío entonces si el tanque está vacío el sensor s1 va a estar desactivado vemos acá cómo funcionaba el sensor cuando está desactivado se debe considerar normalmente cerrado para que así envíe una señal entonces en el programa tendríamos el sensor s1 normalmente cerrado y este tendríamos a su salida la válvula v1 que va a ser la encargada de llenar el tanque entonces así garantiza que el tanque se va a llenar pero qué pasaría si al momento de presionar el botón estar el tanque se encuentra a medio llenar entonces para este caso se debe considerar lo siguiente el sensor s1 se va a encontrar activado entonces aquí tendríamos su contacto que tendría que ser normalmente abierto mientras que el sensor s2 va a estar desactivado es decir que su contacto va a ser normalmente cerrado entonces se garantiza que la información o corriente va a circular desde el extremo izquierdo hacia la bobina y así va a poder activar la electroválvula la siguiente condición nos dice si el tanque se encuentra lleno se debe abrir la electroválvula v2 para permitir que el tanque se vacíe cuando el tanque se encuentra lleno los dos sensores se van a encontrar activados pero el que permite activar la válvula v2 será el sensor s2 el cual se activa cuando se llena el tanque pero cuando éste se empieza a vaciar el sensor s2 se va a desactivar entonces para garantizar que la bobina que hace referencia a la electroválvula v2 se mantenga activada entonces lo que vamos a hacer es un enclavamiento luego cuando el tanque está vacío completamente el sensor s1 se va a desactivar entonces este de acá es el que va a desactivar la válvula v2 en la última condición nos dice solo se permite que una de las dos electroválvulas estén activadas y no las dos al mismo tiempo es decir que no las dos a la vez entonces para este caso la electroválvula v2 deberá desactivar a la electroválvula v1 y así se garantiza que las dos no van a estar activadas al mismo tiempo para este caso la electroválvula v1 no he considerado que desactive la electroválvula v2 porque ella tiene el sensor s1 que lo va a desactivar para que usted entienda mejor voy a hacer una pequeña simulación de cómo sería todo el proceso asumiendo que el tanque se encuentra vacío entonces como hemos podido apreciar el diagrama ladder hecho para este ejemplo cumple para todas las condiciones asiste el tanque vacío a medio llenar o lleno siempre va a estar cumpliendo lo que se pide bueno esto sería todo en el próximo vídeo estaré explicando ejercicios con más nivel para los que desean aprender más acerca del lenguaje de programación ladder y Gracias por ver el video.